No lo soy, no sé, me siento libre Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, una barbaridad Si eso es aquella, que no tenga la paz Eso es la música, me cubra, que no puedo hablar Eso es algo diferente a una persona a ti Si son bien o no te encuentras mal Eso es el motivo para poder volar A la luz de la luz de la luz, que te encuentras mal Con lo soy, no sé, me siento libre Dime, eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, una barbaridad Si eso es aquella, que no tenga la paz Eso es la música, me cubra, que no puedo hablar Eso es algo diferente a una persona a ti Si son bien o no te encuentras mal Eso es el motivo para poder volar A la luz de la luz, que te encuentras mal Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Eso sí me queda el cuerpo, eso sí me queda el cuerpo Gracias por ver el video.